Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima Sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Por los difuntos En acción de gracias a la Santísima Trinidad La Combina de Tecniadas La Iglesia Trinidad Vida María Purísima Trinidad Amén La Iglesia Trinidad Vida María Pérez Gracias por ver el video. 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 Contemplando a Cristo, ¡Suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete y activa el video. Nos has llamado al video. ¡Suscríbete y activa el video. ¡Suscríbete y activa el video. Gracias por ver el video. Nos ponemos en el video. Gracias por ver el video. Señor, 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 ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ¡Suscríbete y activa el video. Perdón, 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 ¡Suscríbete y activa el video. 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 ¡Suscríbete y activa el video! ¡Suscríbete y activa el video! Aquí estoy, respondió él, y el ángel le dijo, No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces, fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego, el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu obediencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza incluso cuando dije, ¡Qué grande es mi desgracia! ¡Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos! Caminaré en presencia del Señor. Yo, Señor, tu servidor, lo mismo que mi Padre, por eso rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún el que resucitó y está sentado a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti, Señor Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado Allí se transfiguró en presencia de ellos Sus vestiduras se volvieron resplandecientes tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas Y se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús Pedro dijo a Jesús Maestro, que bien estamos aquí Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor Entonces una nube los cubrió con su sombra Y salió de ella una voz Este es mi hijo muy querido, escúchenlo De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos Mientras bajaban del monte Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos Ellos cumplieron esta orden pero se preguntaban qué significaba resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, estamos iniciando esta segunda semana del tiempo de cuaresma 40 días que el Señor nos regala, nos ofrece para hacer un camino de salvación y un camino de encuentro personal con Él Pero recordemos que nuestro encuentro de conversión hacia Dios es un encuentro de conversión hacia nuestros hermanos Ustedes saben que Santo Tomás decía que lo que más él escribió como profundidad de su teología imagínense, Santo Tomás de Aquino dice no es tanto por lo que yo hice fuera desde mi pensamiento, desde mi elucubración, desde la inteligencia, desde la razón como muchas veces nosotros pensamos que eso es lo esencial Entonces, desde la filosofía, entonces, yo que entiendo todo, yo que sé todo Santo Tomás de Aquino, que era una de las grandes luces no sé quiénes se pueden comparar con Santo Tomás de Aquino en esa capacidad de la inteligencia y la lógica de la razón que tiene este gran santo Él decía, más aprendí estando de rodillas ante el Santísimo contemplando al Señor ante el Santísimo Sacramento de todo lo que me pude haber entonces puesto a escribir de acuerdo a lo que el Señor me iba haciendo entrar a través de la razón y a través de la inteligencia más delante del Santísimo es decir, descubrir a Dios en su misma presencia pero que toca el alma, su presencia real ese Dios entonces ante quien yo me estoy confrontando en síntesis es entonces encontrarse consigo mismo porque estar ante el Santísimo, estar ante Dios significa un encuentro personal consigo mismo y desde ahí entonces Él comienza a elucubrar, a pensar, a escribir a decir todo y a ponerlo, verdad, ahí por escrito todo lo que Él puso y lo que nosotros hoy usufrutuamos dentro de esta gran teología tomista Bueno, queridos hermanos, ¿y hoy qué nos dice la Palabra de Dios en este segundo domingo? Y justamente es volver a ponernos entonces frente al Señor Ñañesúbeñan de Yararenontepe, como decíamos los otros días, desde el primer día ¿se acuerdan? del leproso que viene y que se arrodilla ante el Señor reconoce, sabe y dice Señor, si tú quieres puedes curarme Quiero que te cures, quiero que verdaderamente seas feliz No quiero que sigas así, enfermo, detrás del dinero, detrás del poder detrás de la lujuria, detrás de las cosas que en el fondo, en el fondo no te darán nunca esa felicidad plena porque no fuiste creado para eso Fuiste creado entonces para ese equilibrio Es allí donde vas a encontrar esa felicidad plena en esa responsabilidad de vivir tu vida como cristiano auténtico Y bueno, fíjense que también en este camino nosotros podemos exagerar Aquí ya pasamos al otro punto, ¿verdad? Y desde la primera lectura nosotros podemos entender esto ¿Cuál es también esa prueba, digamos, y que nos narra aquí en la vida, en este pasaje del capítulo 22, ¿verdad? del libro del Génesis que nos habla de que el Señor le pone a prueba a Abraham ¿Cuál es la verdadera prueba? Y la verdadera prueba es que nosotros muchas veces no entendamos cuál es la propuesta del Señor o cómo tenemos que afrontar estas situaciones que son controversias verdaderamente para nuestra propia existencia y para nuestro caminaje ¿Cómo nosotros queremos actuar? Y aquí entonces, ante esa propuesta, miren lo que le está diciendo a Abraham Dios le dice a Abraham Claro, todos pensamos, ah, Dios le pide que le mate a Isaac En realidad, Dios no le está pidiendo que le mate a Isaac ¿Saben a quién Dios, o sea, Dios, qué es lo que nos está pidiendo? ¿A quién le tenemos que matar? A lo que nosotros producimos, a nuestro verdadero hijo ¿Quién es nuestro Isaac? ¿Quién es nuestro hijo? A Peñan de ella producía Peñan de Añá, o Pealán de Isaacina Y todas las otras cosas que nosotros producimos La envidia, la discordia, las divisiones, los celos Entonces, todos los problemas que nosotros tenemos Ese es tu Isaac, ese es mi Isaac Yo soy el Abraham, que hoy soy llamado en este segundo domingo por el Señor A matarlo Amo a mí mismo Y entonces, ese defecto Yo estoy amando, me estoy casando Me estoy abrazando A ese defecto y a ese elemento negativo que tengo en mi vida Le hago la Ñan de Isaacina Ñan de ella calcula Y le digo, ay, mira un poco Dios Le llama a Abraham para que le mate a su hijo Que esto es aquello No, ¿quién es tu hijo? Tu hijo es eso que vos estás produciendo Que sale de tu misma esencia El hijo es el que sale de tu misma esencia De tu misma ontología De tu mismo ser Y así entonces también nosotros producimos estos elementos Que pueden ser muy negativos Pero es lo que el Señor hoy te va a pedir que lo sacrifiques Entonces Abraham, viste, se pone en camino Escucha, añate, como muchas veces Y enseguida le decimos a Dios Sobre todo cuando somos cristianos Porque todos, todos en el fondo, en el fondo Cuando le escuchamos verdaderamente a Dios Decimos, bueno, yo me voy a poner en camino Yo le voy a pedir perdón al Señor Yo me voy a convertir Segundo domingo vaina de cuaresma Entonces todos estamos así medio sensibilizados Porque estos domingos, cinco domingos Que la palabra del Señor nos va a invitar a sensibilizarnos Es justamente para matar, para sacrificar Lo que nosotros amamos Y a los que nosotros nos estamos aferrando Y cuando hay esta propuesta decimos Bueno, Señor, entonces preparamos Y nos ponemos en camino Y vamos, ¿verdad? Y después se dan cuenta Ya paso a la conclusión directamente Para que entendamos Y no me alargue demasiado en este tema Pero ustedes entienden Que cuando Abraham, ¿verdad? Dice que está ya como para sacrificar A su hijo Le dice No, no es Entonces lo que vos estás pensando No es matarle Verdaderamente, carnalmente A ese hijo tuyo Lo que yo quiero es que vos Verdaderamente mates dentro tuyo Ese hijo tuyo Carnal que está ahí Y sale Él va a continuar con la descendencia Yo te quise poner a prueba En el sentido de si vos sos capaz De renunciarte En síntesis es de renunciarte Porque los defectos son nuestros Este tiempo de cuaresma ¿Somos capaces entonces de renunciarnos? ¿Somos capaces de mirar entonces La propuesta que el Señor nos está dando Y nos está abriendo? ¿Somos capaces? ¿O nos quedamos encerrados Queridos hermanos? Bueno Es importante que sigamos pensando en eso Y después Quisiera pasar ya directamente Al Evangelio Bueno, que la sepucotereína ¿Verdad? El Evangelio nos habla De la transfiguración Y es lo mismo Queridos hermanos ¿Por qué? Y porque justamente Ellos estaban esperando A ese Mesías Que le tenía que traer todo Todo tenía que hacer Por nosotros el Mesías Cuando venga el Mesías Cuando venga el Mesías La Mesías va a hu Entonces ya va a pago asusta Entonces todo va a ser libertad Y todo va a ser Viva la pepa para nosotros Porque el Mesías va a ser todo ¿Verdad? Y entonces vamos a depender de Él Sin embargo Jesús Un poquitito antes Aquí justamente en el capítulo 8 Nosotros sabemos muy bien 8.27 Lean ustedes después Lo que está antes Hasta que Pedro descubre Y le dice Tú eres el Mesías Muy bien Pedro Espectacular Pero recuerden una cosa El Mesías va a tener que sufrir Va a padecer mucho Etcétera Y aquí entonces viene A continuación Porque ellos Hasta Pedro reacciona Pero Señor No puede ser eso El Mesías no puede morir Dice Si vos sos nuestro Salvador Sos nuestro Mesías Sos nuestro Yeshua Nuestro Salvador Y entonces Ante esta situación Tal vez un poco de amargura Y de desánimo Jesús les dice Bueno Si nosotros hacemos este camino De tomar la cruz cada día Y seguirlo a Jesús Ahora entonces vamos A ese encuentro Hacia el monte Porque el monte Es el lugar Donde verdaderamente Nosotros Le encontramos al Señor San Juan de la Cruz Tiene justamente Toda una reflexión De su espiritualidad El subir el monte Se dan cuenta Y se inspira en esto El subir al tabor Entonces para subir A un monte Entonces siempre Necesitas mucho esfuerzo De ahí la pese a pese Yo estuve ahí Cuántas veces Estuve en el monte Tabor ¿Verdad? Ahí en Israel Espectacular Pero antes Vos Te tenías que subir Escalando En tres oportunidades Nosotros con los muchachos Con los seminaristas Subimos así ¿Verdad? Bordeando No por el camino Sino por el monte Verdaderamente ¿Verdad? Ir subiendo Caminitos De Forsyna Más de 550 metros Allá Arriba Y entonces Cuando te encontrás Allá Ciertamente Es un paraíso Terrenal Como se dice Mirar Observar Esa naturaleza Esa hermosura Llegar al monte Es siempre difícil Es entonces Sacrificio Es renuncia Es prueba Para nosotros mismos Es matar Muchas cosas En nuestra propia vida Pero ¿Cuál es el resultado Queridos amigos? El resultado Es justamente La resurrección Es decir Esa transfiguración Aopea Con la dice Este día Añadella Leopea El tomar la cruz Y seguirlo a Jesús El esforzarnos El luchar Subir hasta el monte Después tiene La resurrección Y la resurrección Significa Encontrarnos Con el Señor Que le da sentido A nuestra propia existencia No es una cosa mágica Sino que es el fruto Y la consecuencia De un esfuerzo Se dan cuenta De una lucha Y de un empeño Lastimosamente ¿Verdad? Por culpa ¿Verdad? Después de una mala Interpretación Que los protestantes Han hecho a Lutero Entonces Se insistió mucho En que todo es gracia 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 Y entonces al final Le convertimos un poco A esa gracia Como algo mágico De que todo es Pum, pum, pum Chuchuchu Entonces Varita mágica Con tal de que vos creas Ya basta y sobra Creer significa Adherirse Y adherirse Quiere decir que yo Ahora Que creo en esto Me adhiero a esto A esta enseñanza del Señor A las bienaventuranzas Y entiendo lo que Él me está pidiendo Ahí entonces yo creo Y entonces comienzo A empeñarme La gente Me con facilidad Mira Y entiende Elementos Más bien Mágicos ¿Verdad? De la esencia de Dios Y sin embargo Dios Está dentro De nosotros Y tenemos que despertarlo Para que Él pueda Trabajar en nosotros Y pueda traer Las consecuencias De ese verdadero cambio Entonces Queridos hermanos Hoy en este segundo Una vez más El Señor Nos ilumina Nos dice Que ahí Al final De nuestro Caminar Cuaresmal Nos lleva Hacia la resurrección Pero vamos a necesitar Esforzarnos Hagamos eso Queridos hermanos Vamos a entusiasmarnos Con esa esperanza ¿Verdad? De que exista Una verdadera Transfiguración En nuestra vida En nuestro corazón En nuestra sociedad Que así sea Que así sea Queridos hermanos Profesemos juntos Nuestra fe Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A debería juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Y ahora Presentemos al Señor Todas nuestras Intenciones A cada intención Respondamos Hágase Tu voluntad Señor Hágase Tu voluntad Señor Para que la Iglesia Especialmente En América Latina Continúe caminando En la unidad Y sea maestra De fe Y humanidad Para todos Oremos Hágase Tu voluntad Señor Para que los Catecúmenos Se preparen Con mucho Fervor Para recibir Los sacramentos De iniciación A la vida Cristiana Oremos Hágase Tu voluntad Señor Para que los Responsables Del bien Común Prioricen Sobre todo A la población Vulnerable En asuntos De salud Y bien Estar Oremos Hágase Tu voluntad Señor Para que Más compatriotas Puedan contar Con los servicios Básicos Que les permitan Una vida Digna Oremos Hágase Tu voluntad Señor Por los presentes Para que gozando De la presencia Del Señor En esta celebración Podamos Darlo A conocer En medio De nuestra Sociedad Oremos Hágase Tu voluntad Señor Escucha Padre de bondad Estas intenciones Y súplicas Que acabamos De presentarte A ti Por medio De tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Una espiga Dorada Por el sol El racimo Que corta Al viñador Se convierte Ahora En pan Y vinos De amor En el cuerpo Y en la sangre Del Señor Se convierte Ahora En pan Y vinos De amor En el cuerpo Y en la sangre Del Señor Comulgamos La misma Comunión Somos Tribos De El mismo Sembrador Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios Tonsa Eucaristía En el amor Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios Tonsa Eucaristía En el amor Una espiga Una espiga Dorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierte Ahora En pan Y vinos De amor En el cuerpo Y en la sangre Del Señor Se convierte Se convierte Ahora En pan Y vinos De amor En el cuerpo Y en la sangre Del Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la Iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa Iglesia Te pedimos Señor Que este sacrificio Borre nuestros pecados Y santifique El cuerpo Y el alma De tus fieles Para que podamos Celebrar dignamente Las fiestas pascuales Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque en la pasión Salvadora De tu Hijo Diste a los hombres Una nueva comprensión De tu majestad Y una nueva manera De alabarla Al poner de manifiesto Por la eficacia Por la eficacia inefable De la cruz El poder del crucificado Y el juicio Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Oh sana en el cielo Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito el que viene En el nombre del Señor Santo Santo Eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Arramada por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Queridos hermanos Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la pasión salvadora De tu hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias Este sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Con los apóstoles Los mártires Con los santos San Juan Bosco Padre y maestro De los niños De los jóvenes Y de todos Los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa A nuestro Obispo Al orden episcopal A los sacerdotes Y todo el pueblo Redimido por ti Atiende Señor Los deseos Y súplicas De nuestras familias Especialmente De tu familia Que has reunido Hoy Aquí en tu presencia Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Queridos hermanos Y ahora con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días En nuestras familias En nuestro país Para que ayudados Siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo El pecado del mundo Ten piedad El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad El pecado del mundo Señor Danos la paz Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Queridos hermanos Este Es el cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso Somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarde a todos Para la vida eterna Amén Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Hey Que haces Nuevas Todas las cosas Que haces Nuevas Todas las cosas Que haces Nuevas Todas las cosas Es vida Que brota En la vida Es fruto Que crece En amor Es vida Que vence A la muerte Es vida Es vida Que trae El Señor Dejaste El sepulcro Vacío La muerte No te derrotó La piedra La piedra que te detenía El día El día tercero Cayó Hey Que haces Todas las cosas Que haces Todas las cosas Que haces Todas las cosas Todas las cosas Me entregas Una nueva vida Renuevo en ti Mi amor Me das Una nueva esperanza Ya todo lo viejo Pasó Hey Que haces Nuevas Todas las cosas Que haces Nuevas Todas las cosas Que haces Todas las cosas Oración final Después De haber recibido Estos gloriosos Misterios Padre Te damos Gracias Porque aún Viviendo en la tierra Ya nos haces Partícipes De los bienes Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos hermanos Nos consagramos A nuestra madre Bajo El título De auxiliadora De los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Queridos hermanos Hermanos hemos concluido Nuestra Eucaristía En este domingo Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias al Señor Y que el Señor Les bendiga a todos Buena jornada De este nuevo amanecer Tú fuiste el crepúsculo Mujer Tú sí fue la respuesta Con que el hombre Dios Pudo nacer En su cándoros andar Las heridas Las heridas Cristo No sufrió Tus brazos fueron cuna De sonrisas Y algo De sonrisas Madre del mundo Madre del mundo Virgen Paciente Tímida Umbral Que le abres Paso al cielo Dicen que hoy Muere en la cruz Tu hijo Jesús Creció el niño Hasta los treinta Como una hoja Junto a ti Rama vital Pero este crudo otoño Los hubo Que se para Pero llegará pronto el día En que lo vuelvas a ver María en la gloria Del reino celestial Madre del mundo Virgen Paciente Tímida Umbral Que le abres Paso al cielo Dicen que hoy Muere en la cruz Tu hijo Jesús Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Queridos amigos Ñandeyara Ñe Dominical Te ofrece la reflexión Sobre la palabra De Dios De todos los domingos Además Con la sección Ñandeyara Ñe Responde A tus preguntas Les esperamos a todos Conozcamos La palabra del Señor No se olviden De activar la campanita Y de suscribirse Ñandeyara Ñe ¿Quieren aprender Algo más Sobre los libros Del Pentateuco? El Génesis El Éxodo El Levítico Los Números Y el libro Del Deuteronomio Les invitamos A visitarnos En nuestro canal De YouTube Ñandeyara 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 Ñe Todos invitados No se olviden De activar la campanita Y de suscribirse Ñandeyara Ñe Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo en las promesas de mi Dios Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo en las promesas de mi Dios Levanto mis manos Alabo al Señor Alabo al Señor Yo creo Yo creo en las promesas de mi Dios Levanto mis manos Alabo al Señor Yo creo en las promesas de mi Dios Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo la misericordia de mi Dios Yo creo Yo creo Yo creo la misericordia de mi Dios Levanto mis manos Levanto mis manos Alabo al Señor Yo creo Levanto mis manos Alabo al Señor Yo creo La misericordia de mi Dios Yo creo, yo creo, yo creo en el amor de mi Dios Yo creo, yo creo, yo creo en el amor de mi Dios Levanto mis manos, alabo al Señor, yo creo en el amor de mi Dios Levanto mis manos, alabo al Señor, yo creo en el amor de mi Dios Yo creo, yo creo en el amor de mi Dios Yo creo, yo creo en el amor de mi Dios Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañee de YouTube Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos Y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo Les esperamos a todos